Arranca, pelado, que llegó Cuco con maíz y la rumba barranquillera ¿Qué es lo que tiene? El carnaval de currampal Canto enloquece a la hija, como enloquece a la mamá Ay, ¿qué es lo que tiene? El carnaval de currampal Como enloquece a la hija, como enloquece a la mamá Cuando llegó al carnaval, se llegan los pelados Con las peladas gritando en un rincón agarrado ¿Qué es lo que tiene? El carnaval de currampal Canto enloquece a la hija, como enloquece a la mamá Ay, ¿qué es lo que tiene? El carnaval de currampal Como enloquece a la hija, como enloquece a la mamá Pasa la reina de reinas, pasa la reina central Pasa la reina del barrio, pero el grito se oye igual ¿Qué es lo que tiene? El carnaval de currampal Canto enloquece a la hija, como enloquece a la mamá Ay, ¿qué es lo que tiene? El carnaval de currampal Como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Por otro lado la mamá Cuando muere Joselito Pues muy discretamente también echan su grito Ay, Joselito de barrio se murió Pero queda tu barra reemplazarlo Dame para la comida ¿Y qué es lo que tiene? El carnaval de Curramba Como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá ¿Y qué es lo que tiene? El carnaval de Curramba Como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Pero no seas mala, maía Déjame meterme en la rumba Y más faltaba, maestro Si tú eres el rey del pueblo Del pueblo barranquillero ¡Ay! ¡Hupo, hupo, hupo! ¡Hueva, jero! ¡Hueva, jero! ¡Hueva, jero! ¡Hueva, jero! ¿Qué es lo que tiene? El carnaval de Curramba Tanto enloquece a la hija Como enloquece a la mamá ¿Qué es lo que tiene? El carnaval de Curramba Como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Otro fan al carnaval Dispuesto a poner la mano La pobreza por ricas pasan la noche gritando Quítame la mano Pero mami Que no ponga la mano No seas así Que me quite la mano Del vacilón Quítame la mano ¿Qué es lo que tiene? El carnaval de Curramba Como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Ay, ¿qué es lo que tiene? El carnaval de Curramba Y como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Es uno día de fiestas donde sale todo el mundo Y luego los nueve meses es cuando salen dos brutos Ah, ah, mamá Nació varón ¿Qué es lo que tiene? El carnaval de Curramba Como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Ay, ¿qué es lo que tiene? El carnaval de Curramba Y como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Ay, música de la buena Con el Master Cupo Y el Master Calé Ahí nomás Después del carnaval La gente de Mequejo se vive quejando U, ah, u, ah U, ah, u, ah Ay, 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 ay Ajá No te apures tú ver ahora Esto es pura fiesta, balón Y en Barriba Majo Lo bailan bajito Y si no te abajas Te empujan, te jalan Te empujan, te jalan Te empujan, te jalan Te empujan, te jalan Y en Rebolo Después que muere Joselito Lo meten en un cajón Lo meten, lo sacan Lo meten, lo sacan Lo meten, lo sacan Lo meten, lo ah Ay, maía Pero qué fiebre de ruto En el carnaval Puro sonero y valor ¡Vaya maestro! Corre que ahí vienen los muchachos de las nieves Y así te pintan de blanco Te pintan de blanco Te pintan de blanco Te pintan de blanco Te pintan de arco Ay, qué locura Derruba en el carnaval Ay, maía Ay, coquito aé Ay, maía Ay, coquito aé Ay, maía No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ni más Muey remen, un p'tit vieux où suffit tout comme muey, tout comme muey a frémi, ou déjà qu'on est sa, allez, un tout petit peu plus loin, Ou pas bon m'étraque parce que, parce que m'étraque avec, pas vite dans ses deux vents, quoi fait m'ouerine et fré, C'est tous ou même problém, chaque fois, chaque fois, chaque fois nous rencontrer, Muey prier ou en grâce, des gavines où nous sommes, ou pas bon m'étraque, allez, pour ça m'a accalmé, Je ne vis pas, sans faire musique même, ou là pour un museu, Mais faut pas profiter, ou non, pour venir décourager, Je ne vis pas, sans faire musique même, ou pas musée ou jongler, Mais un jour sans attendre, ma rageant des barrières, Avin dans ses deux vents, quoi fait m'ouerine et fré, C'est tous ou même problém, chaque fois, chaque fois, chaque fois nous rencontrer, Muey prier ou en grâce, des gavines où nous sommes, Muey prier ou en grâce, des gavines où nous sommes, ou pas bon m'étraque, Muey prier ou en grâce, des gavines où nous sommes, ou pas bon m'étraque, Parce que, parce que m'passe à qu'un bé, Je ne vis pas, sans faire musique même, ou là pour un museu, Mais faut pas profiter, ou non, pour venir décourager, Muey prier ou en grâce, des gavines où nous sommes, ou pas musée ou jongler, Mais un jour sans attendre, ma rageant des barrières, c'est ça, Ma rageant des barrières, c'est ça, ma rageant des barrières, c'est ça, ¡Suscríbete al canal!